Hey muy buenas a todos, estamos aquí en Call of Duty, segunda partida que me hago, la primera nada ha sido para ver como era el juego y tal, a ver si me funcionaba todo bien Y nada, no tengo ni idea de nada, armas, ni mapas, es que me van a acribillar, pero esta partida la tengo que subir Porque es que va a ser la más divertida que juegue, o sea va a ser la más divertida, ya te lo aviso Estas, las tres primeras que se juegan siempre son las más divertidas, porque es que no tienen ni puta idea de nada ¿Veo a alguien en el radar? No, no veo a nadie, no veo a nadie Vale, es que no tienes ni... ¡Vamos! ¡Uy, qué hago! Ese botón no era... y me aturdo Bueno, bueno, ¿cómo empezamos? O sea no tiene ni... Uy, este es amigo Es que no tiene ni puta idea de nada, entonces te pones a jugar y dices, va Si yo tiro una granada por aquí, ¿qué pasa? Y luego tiras otra aquí Y otra por aquí Y mira, o sea, las tiras Porque, mira, lo que sé, mira, este te da por la espalda Bueno, tengo que acostumbrarme a mirar el radar un poco más Bueno, es que para empezar tienes que conocerte un pelín mejor el mapa, porque es que si no No vale de nada Vale Luego, otra cosita, chicos Me gustaría, si estáis viendo este comentario La gente que entiende algo de Call of Duty Que me dijerais qué armas tengo que utilizar, qué armas no utilizar En qué mapas ponerme el francotirador En qué mapas no hacerlo Y hacer posible el por qué Vale, o sea, yo tengo aquí unas armas Que es que no puedo todavía ni ponerme las que yo quiero Mira, voy a probar esto Le acabo de desbloquear ahora la partida anterior Que no sé ni qué hace, a ver Vale, esto, esto, esto no promete Porque yo tengo muy mala puntería Entonces necesito mil balas Y necesito mil balas O sea, perdón, mil balas Y lo peor es que necesito mil balas Y un tío que es cojo O sea, cojo, manco y que Que no haya jugado Call of Duty en su puta vida Si no, pasa lo que pasa Tiro aquí las Entex Esto aquí Esto aquí A ver si da suerte y mato a alguien No, por aquí no puedo pasar O sea, es que estoy Estoy la persona más tuerpe del mundo No, no me gusta esta arma A ver Hostia, un bazooka No, no, no A ver Esta es que es la que No sé, tío La que más rápido dispara Y como ya os he dicho Necesito mil balas Estoy jugando para PC Para la gente que me pregunte ¿Cómo que sale? Porque ya me conozco Los comentarios Vamos a ver Quiero encontrarme a uno Que no esté De espalda a mí ¿Vale? O sea, a ver Quiero por lo menos matar a dos En la parte anterior Me mataba O sea, ese ha sido Ha sido algo No sé ni cómo lo he hecho Segundo ¡No! Es que lo tenía, chicos Lo tenía Madre mía ¡Qué buena! He matado a dos Esto lo tiro por ahí Que no sé ni siquiera Si hay mapa Sí, ¿no? Digo yo que por aquí Sí que habrá mapa Vale O sea, es que no sé Ni con qué botón Rajo ¿Qué botón rajar, eh? Eh, eh, eh ¿Qué he tocado? ¿Qué he tocado? Uy, esto es granada Hostia, había uno abajo Vea tú, chaval Si es que estoy ¡Bah! Bueno, esa gente ya Tan pro Entra saltando ahí ¡Ah! Había visto Había visto, tío ¿Este qué? Este es amigo Vale, yo voy a seguir a este Y le voy a robar las muertes ¡Uh! Por aquí Eh, no, 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 no 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 O sea, no podía moverme Van a hacer partidas Nada de ¡Ah! Es que esta arma Tiene poca estabilidad Quiero algo con un poco más de Quiero algo que Que no se mueva tanto A la hora de disparar A ver qué tenemos por aquí Esto Esto puede ser bueno A ver, veamos ¿O no? Yo que sé Si es que no tengo ni idea, chicos Ya os estoy diciendo que Esto es Esto lo tiro por ahí Encima de las sobras Hostia, esto es un tubo Está cerrado Vale, vea Aquí tengo amigos No vengo con él Y si él muere Significa que hay alguien ¡Anda! Anda Es que yo también Tela Vale Eh, ¿por dónde? ¿Por dónde puedo encontrar más gente? Por aquí no Por aquí no A ver Buah Vale, 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 vale Vale, chicos Eh, corta aquí el vídeo Porque es que Ah, no, que estoy bueno Bueno, chicos Corta aquí el vídeo Y si ya sabéis Si os gusta Like Favoritos Y suscribiros Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!